Hola, hola, este es un homenaje por el señor Luis García Reyes que nació en el año 1919 y murió en el año 2021 es un homenaje por la forma en que llevó la política y llevó su vida y por las grandes obras que realizó y este video es para poder de una manera u otra es darle un merecido homenaje a estas personas que dan todo por el país y piensan en el prójimo y no solamente piensan en llenarse los bolsillos como tal es el caso de muchos presidentes y pensionarios que todo este tiempo solo se dedicaron a robar y hacer dañar este país gracias, muchas gracias espero que les guste este homenaje a Luis García Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!